¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? amigos, del alma, porque todos ellos, pues como yo digo, dentro del mismo partido y todo, desde niños, los conozco desde niños a todos, y bueno, y el ver ahora, verme con ellos, arropada por ellos, querida por ellos, porque claro, el que te propongan, pues una cosa tan sumamente importante, yo creo que no hay nada para mí, no hay nada más importante ahora que me pueden ofrecer, relacionado con Fielago, relacionado con mi patrona, la Virgen de Valencia, la que tanto amo, la que le vengo aquí, cuando, no solamente el día de la Virgen de Valencia, día a día subo por aquí, me suben mis hijos, y ahí en la hornacina esa que han tenido a bien hacer, porque así puedo hablar con ella cara a cara, le cuento mis penas, le doy las gracias por todo lo que me está ayudando, y bueno, pero que con referencia al día de hoy, pues que no puedo estar más contenta, más satisfecha. Gracias. 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 Gracias.